Lealtad, un programa que nos une. Nuestro programa de lealtad ha evolucionado. Escuchamos lo que valoraban nuestros asociados, clientes y usuarios y entendimos que debíamos ajustar nuestro programa para facilitarle la vida. Por eso pasamos de contar con múltiples plataformas de acumulación, redención y servicio a una sola plataforma que integra los 8 programas de lealtad que existían en la cooperativa y en las empresas de Comeba. El resultado, un programa renovado y más potente que brinda más oportunidades de acumulación y mejores premios al momento de redimir. Lealtad es un renovado programa con atributos enfocados en nuestros asociados, clientes y usuarios. Permite la integración operativa, comercial y de mercadeo de todas las empresas Comeba, liderado desde la cooperativa. Su marca contiene un mensaje único, evocando el cooperativismo, integrado a través del eslogan, Lealtad, un programa que nos une. Tiene una moneda única que representa la identidad del cooperativismo mundial a través de los pinos. Brinda transparencia monetaria para los miembros del programa, permitiendo que las equivalencias o cantidades de pinos asignados sean transparentes para la acumulación y redención. Brinda una gran variedad de opciones de redención, no solo con un catálogo de premios, sino con otros productos y servicios que adquirimos a través de aliados importantes como LifeMiles, NavNav, Cheviñón, American Eagle, Americanino, entre otros. ¿Cómo acumular pinos? Los asociados acumulan pinos en el programa Lealtad cada vez que realizan alguna acción en cualquiera de sus tres roles. Rol inversionista, rol gestor y rol usuario. ¿Cómo redimir los pinos acumulados? Redimir los pinos por premios es muy fácil. Ingrese a www.comeva.com.co y haga clic en el botón Lealtad Comeva. Ingrese con su número de identificación y contraseña. Una vez acceda a la plataforma, haga clic en el botón Catálogo. Seleccione la categoría de Premios que desea redimir. Luego, seleccione el artículo de su interés y diligencie los campos que le solicita la plataforma. Si desea consultar su estado de cuenta en pinos, haga clic en el botón Mis pinos. En el estado de cuenta podrá revisar mes a mes el detallado de sus acumulaciones. Para conocer más de Lealtad Comeva, puede comunicarse con nosotros en el teléfono 018000-950-123, opción 161. O desde su teléfono móvil al numeral 464, opción 161. También, puede ingresar a www.comeva.com.co, opción Contáctenos. O escribirnos a través de WhatsApp al número 2333-0000 o a través de nuestra app Micomeva. Lealtad, un programa que nos une.